Para nada, no hay que subestimarlos para... ¿Qué es eso? No sé, pero está bien feliz bailando, véanlo No sé qué sea eso, pero se le nota que está bien feliz ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y han pasado algunas cosas extrañas desde el capítulo pasado Si lo vieron, pues sabrán que fuimos a una expedición Y marcamos algunos lugares interesantes Pero resulta que cuando volví a entrar a Epsilon Todos esos lugares habían desaparecido Y no entiendo el por qué, así que tuve que volverlos a marcar Marqué Rancho Alegre, marqué la casa Pero los otros dos Waypoint desaparecieron Así que bueno, el día de hoy... ¡Futa vez! ¿Otra vez? ¿Pero por qué me vuelven loco? De pronto los dioses como que de repente dicen Vamos a ayudarle a Epsilon, pero me ayudan cuando no lo necesito O sea, estaría bien que me dieran esa velocidad Cuando estoy escapando de un mob o algo Pero no, me la dan cuando realmente... No la necesito del todo Pero bueno, así son los dioses de Epsilon ¿Quién soy yo para criticarlos? ¿Quién? ¿Quién? Capaz que si los critico me cae un rayo del cielo Y entonces ahora sí Para que no me esté quejando, ¿no? Así que mejor, mirad Calladito Calladito, Epsilon No te quejes Porque luego por eso te va como te va Estoy buscando a ver si hay aquí algo interesante Que tenga en esta caja Estoy buscando cuero Estoy viendo si tengo cuero para craftearme Una mochila Una mochila, mochila Que me va a servir para La... Rancho Alegre Iñor Sí, vámonos a Rancho Alegre Iñor Oh, 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 oh ¿Qué pasó? ¿Pero qué carambas? ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué me quemé? Digo ¿Qué no se supone que las chimeneas para eso son? ¿Para teletransportarme? Ya me las cambiaron, ¿eh? Les digo que Si no es una Los dioses de Epsilon me trolean con otra Entonces vamos a marcar esto así Ah, por cierto, también Aprovechando que voy a hacer un viaje A ver, vean Primero necesito ver si tengo cuero suficiente Para craftearme una mochila No estoy seguro de si lo tenga He conseguido cuero, sí Pero... Dudo mucho que sea el suficiente Porque he matado algunas cabras Y las cabras eran las que a fin de cuentas Me estaban dando el cuero Pero no sé si sirva para lo mismo Vean, aquí tengo dos de cuero Aquí tengo esto Que... No sirve para hacer Pensé que servía como cuero Pero en realidad No ¿Esto qué es? Esto es otra cosa Y tampoco sirve como cuero No, realmente solamente tengo dos de cuero Así que no me sirve mucho que digamos Necesito encontrar vacas Urgentemente Para la situación De la mochila Necesito criar vacas Definitivamente Definitivamente Me acabo de poner dos de hierro Porque me di cuenta Que puedo hacer este crafteo Vean Guantes de hierro Esto... Esta no me la sabía, eh No me la sabía Que podía tener guantes de hierro Pero ahora el único asunto es ¿Cómo carambas me los pongo? Ah, aquí está Miren Es este Te pones aquí en accesorios Y pones tus guantes De este lado ¡Oh! ¡Oh! Y también puedo hacer anillos Y toda la cosa Pero ahorita creo que con los guantes Y los guantes creo que se pueden hacer también De diamante Y la fregada ¿Y para qué sirven los guantes? Pues para cuando metes puñetazos Nada más No sé si el poder de los guantes Se sume a lo que tienes En... En la espada Pero no Dice punching damage O sea Daño de puñetazo Nada más es para lo único que sirve Pero vean Puedo ponerme anillos Puedo ponerme el collar Companion ¿Esto qué es de companion? Creo que es una mascota Que puedes llevar contigo Escudo ¡Oh! ¿Puedo llevar escudo? ¿De veras? Y misceláneos No sé qué son los misceláneos Pero son varias cosas Las que podemos equiparnos Para Reforzar un poquito Mis cosas O sea Aparte de encantamientos Que le puedes poner a tu armadura Y todo Te puedes reforzar Haciéndote anillos Haciéndote Eh... Collares Y cosas varias Que te van a estar ayudando A lo largo de tu travesía Ahora sí Voy a craftearme unos cuantos barcos Y voy a hacer un corte En este punto Porque el viaje hacia aquel lugar Ustedes ya lo vieron Más o menos como es Así que simplemente Me voy a aventar El viaje directo ¡Ah! Y otra cosa que me tengo que llevar Claro Me tengo que llevar Esto Y me tengo que llevar Unos de estos Bueno un stack Me lo voy a llevar completo Y... Y creo que así está bien Se preguntarán ustedes ¿Para qué me estoy llevando esto? Para poder hacer también Un portal De aquel lado Pero también A la vez me acabo de acordar Que necesito carteles Porque ya me gasté Porque ya me gasté Porque ya me gasté los tres Que tenía Aquí estaban las perlas De Enderman Vienen Y aquí tengo la pólvora Y lo que tengo que hacer Para poder convertir los carteles Es uno de estos de flux Pero del normal Del que nada más Es un solo TP Entonces ahora sí Pongo el cartel Pongo el flux Y se convierten En carteles Listo Me voy a llevar también Los carteles Voy a dejar esto aquí Creo que no lo voy a necesitar Ya se está haciendo de noche Voy a esperar a que A que amanezca otra vez O sea Voy a esperar a que termine De hacerse de noche Voy a amanecer En mi camita Bueno Primero vámonos A Rancho Alegre Porque de aquel lado Es de donde va a empezar La expedición Ay ahora sí No me quemas ¿Verdad Cochina? Ahora sí ya no me quemas No hay nadie peligroso Aquí en los alrededores Y eso es una grande ventaja Creo que no ha salido Nada malo del portal No es cierto No es cierto No es cierto Ya estoy viendo Otra de esas cosas Salidas Del lejano mundo de Doom Ahora sí Vámonos a dormir A la parte superior Listo Así Así nos preparamos Y al amanecer Zarpamos Hacia Mundos desconocidos Listo Vean Creo que ya vamos llegando Porque aquí en la parte de arriba Está el primero Que es la dungeon Esta flotante Que no estaría nada Mal Visitarla de una vez Digo Tendría que ser muy valiente ¿No? Porque no sé Que me estará esperando Allá arriba La última vez que entré O sea En Epsilon 1 No había más que No había más que Blaze Entonces No sé si aquí En esta versión Siga habiendo nada más Blaze O haya otras cosas diferentes Pero bueno Vamos a encontrar el barco También Lo vamos a marcar Y allí en donde está el barco Creo que es donde vamos a A crear una chimenea Para ya no tener problemas Y teletransportarme Cada vez que así lo necesite Lo que me estoy dando cuenta Es que estoy viendo De estos lugares De De bruja Para quien no sepa Esos lugares Que ven Esos tipos Los construcciones Elementales Son de brujas Entonces Siento yo Que están apareciendo Algunas que no estaban La vez pasada O sea que Que spawnean De forma aleatoria Y si te vas de ese lugar Desaparecen ¿Qué? 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 ¿Quién se está Asurrando? ¿Alguien empezó A asurrarse En mis oídos? Y no ¿Qué caramba sucedió? Pero de verdad De verdad Que alguien empezó A asurrarse En mis oídos Y no entiendo El por qué ¿Qué? ¿Qué parte de asurrarse En mis oídos Es divertido? No entiendo No entiendo ¡Puerco! Muérete Ok Aquí hay un montón De pollos Igual y son demasiados Bueno creo que Los puedo matar A todos Creo que los puedo matar Igual con esta espada No necesito más que Dos espadazos Dos espadazos Y se mueren Dos espadazos Y se mueren Aquí viene otro Bien Listo Todos muertos Todos muertos Es que Los pollos Puedes verlos Insignificantes Pero si bajan vida Porque aún con todo Y mi armadura Y me alcanzaron A bajar Unos cuantos Me alcanzaron A bajar Algo de vida Entonces Eso no es normal Eso no es normal Con estos pollos No sé si sean más fuertes Los azules Que los amarillos Pero hay de diferentes colores ¿No? Y no sé cuál sea la diferencia Bueno Sé la diferencia En cuanto a A que son como elementales Son como pollos elementales Uno salen Los azules salen en el agua O en la costa Los amarillos salen en la pradera Y Y por lo que hemos visto Salen Salen pollos rojos En las cuevas Y esos son más peligrosos Porque esos si te golpean Te dejan ciego Entonces Bueno No hay que subestimarlos ¿Eh? Para nada No hay que subestimarlos ¿Qué es eso? No sé Pero está bien feliz bailando Véanlo No sé qué sea eso Pero se le nota Que está bien feliz ¿Qué me aventó? ¿Qué carajos es eso? Oh Es caca Es caca Me está aventando Es un mandril Oh A eso es a lo que se refirían Con fiesta de popó A eso es a lo que se referían Con fiesta de popó Salen mandriles Y los mandriles Te avientan caca ¡Qué barbaridad! Esto sí que está bien cagado Literalmente A ver Vamos a Logro obtenido Wata No sé qué Mira me quedé con una caca Y me quedé con unas semillas de cacao Y me solté una caca No sé para qué servirá Supongo que también la puedo aventar ¿No? Puedo aventar una caca Y listo Soy feliz aventando cacas Y se acabó Ahora ¿Dónde voy a hacer la chimenea? Creo que la voy a construir aquí la chimenea Creo que sí está bien el lugar Ahora Vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así Eh Así 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 Bien Perfecto Ahora tenemos que poner Uno de estos Aquí en la parte de abajo Bien Y tenemos que poner otros bloques Escucho algo Escuché a alguien sospechoso Pero creo que no es nada Creo que no es nada Voy a agarrar arena también Para completar la construcción Porque Falta Unos aquí en la parte de atrás Entonces Hay que ponerle ¿No? Ahora ¡Ay! Se me olvidó algo importante Ah no No es cierto No es cierto No es cierto Pensé que se me había olvidado El encendedor Por un momento Creí que se me había olvidado El encendedor Pero no es así Ahora Ponemos estos Un cartel Y le vamos a poner Barco Así Conexión A la network Lo prendemos Y listo La chimenea está funcionando No sé si sería Buena idea Dejarla así expuesta O tal vez debería Hacerle una especie De casita ¿Tú qué me ves puerco? Ya muérete ¿Por qué a los puercos Les encanta verme? No sé Tengo atracción Hacia los puercos O algo por el estilo No sé si sea la armadura azul O hay algo Que hace que atraiga A los puercos Uy Acaban de spawnear Más cochinadas De estas Bueno No importa realmente No es como Que me importe demasiado Tengo mi casa Mi casa Este barco Va a ser como Mi tercera casa O sea Aparte de rancho alegre Tengo Mi casa Y tengo El barco Porque el barco Ya tiene camas Y toda la cosa Hasta cofres De hecho El barco Tiene hasta cofres Ya construidos Y toda la cosa Entonces No creo que haya Mucho problema ¿Tú qué? ¿Eres fuerte? ¿Eres fuerte? No, no eres fuerte Lo siento Pero no eres fuerte Para nada Uy Lo único que quisiera Encontrar Sería mobs Que me dieran En experiencia De cazador Porque no sé si Se los conté Al principio De la serie Hay enemigos Con los que me voy a topar De hecho Nos topamos En el capítulo pasado De hecho Aquí adentro de esta dungeon Spawnean unos enemigos Que me es imposible derrotar Y no porque mi arma No sea fuerte Sino porque simplemente Son inmunes A mis golpes Porque no tengo El nivel de cazador Suficiente Entonces Precisamente para eso Necesito encontrar mobs Que aumenten Mi nivel de cazador Y ya teniendo Un nivel de cazador Decente Pues ya puedo Enfrentarme A esas cosas Espero No sé Y son poderosos Aparte Aparte de todo Son bastante poderosos Entonces No son de esos monos Que sueles subestimar Simplemente Lo ves Y te echas a correr No te queda de otra Vamos a avanzar Por este lado Creo Esta es la zona En la que estuve explorando Y que me encontré Una cabaña En la que me salió Una araña Venenosa Creo Entonces Tengo la intención Tal vez de entrar Si vean Este es el barco Este barco Yo ya me lo había encontrado Y de hecho Creo que dejé un barquito Por Vean Ese no estaba La vez pasada Estaba este Pero el de la izquierda No estaba Les digo que están Spawneando de la nada Ahí está mi otro barquito Vean Les dije que tenía Un barquito aquí suelto De hecho creo que son dos No Es uno Dejé un barco aquí Solito a la deriva Híjole Ya está anocheciendo Me lleva Me lleva Me lleva No sé si sería buena idea Regresar primero A la casa Y luego Encargarme de esto O primero Encargarme de esto Y luego regresar a la casa No sé Lo que sí sé Es que es muy incómodo Este barco Estos barcos Sí son muy 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 incómodos No me dejan Acercarme Con tranquilidad Entonces Voy a hacer Como una especie De muelle Como una especie De muelle aquí Porque Para no tener que entrar Hasta Hasta dentro De la cosa esta ¿No? Así 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 Bien Y vamos a poner otro por acá Y otro por acá Bien Muy bien Muy bien Así Hasta ahí lo voy a dejar Y en la parte de adentro Hay arañas venenosas Y toda la cosa No sé que tan poderosas sean Eh También Si se hace más de noche Van a salir las pirañas El barco ese va a chocar allá Y se va a destruir Y se va a destruir Cosas malas Pasan todos los días Vamos a agarrar Esto Bien Así Vamos a antorchar este lugar Para saber que este es el muelle Y vamos a ver Quien está aquí adentro Hay arañas Se supone Se supone ¿No? Se supone Vamos a quitar Este de aquí Vamos a quitar Uy ahí viene una Ahí viene una Ahí viene una Y es venenosa Es venenosa Híjole me envenenó Ni modo Ni modo Si te envenena la araña Ni modo Ya valió chetos Pero no hay nadie que me ataque Así que Esa es una Ventaja Ahora vamos a ver que hay dentro del cofre Y tenemos cabezas Que no valen para nada Un pan Y esto que no sé para qué sea Me lleva Pensé que encontraría algo más valioso Vamos Vámonos Vámonos a dormir Mi barco Y mi barco Ahí estaba mi barco ¿Qué pasó? Bueno me voy a llevar otro más Y vamos a dirigirnos Hacia Me lleva Estoy perdido Bueno no pasa nada Creo que Creo que sé por dónde es Era por este lado ¿No? Digo Me acuerdo como que era de este lado Vamos a llegar Al barco No De hecho Para no batallar Para no batallar Para no batallar Puedo convertir esta choza También como en una especie de casa Ya está construida Oh no puedo creerlo ¿De veras? ¿De veras? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Ahí está Ya lo veo Ahora sí que lo veo Y está muerto Bien vámonos Vámonos Que me persiguen muchos de ellos Vienen más ¡Ay! Salió una cosa Que me hundió Salió una cosa que me hundió Una cosa que me hundió Y lo acabo de matar creo No Lo estoy matando justo ahora Lo estoy matando justo ahora Bien De hecho son varios eh Son varios de ellos Y los estoy matando justo En este preciso instante Que vengan todos los que quieran Más pirañas Me lleva ¿No? Quiero pirañas Voy a salir aquí al muelle Ahí vienen estas cosas Estas cosas son las que me hunden Si te tocan estas cosas Te hundes No sé por qué Vean ¡Uy! Te ponen como peso en los pies Para que te hundas Aquí viene otra piraña Muerta Bien Estoy aguantando bastante bien eh Estoy aguantándoles bastante bien Nada más que no quiero que me hundan otra vez Voy a tratar de matar a los más que se pueda No sé por qué salieron tantos Sale un ejército completo Este se está muriendo ya De hecho Queda uno ¡Oh! Y me tenía que hundir Justo cuando ya lo iba a matar Flota Flota cosa Y viene una piraña Viene una piraña Ahí está Piraña muerta Piraña muerta No No la estoy matando Pero listo Ya Ya estoy aquí No viene nadie No viene nadie Ok Ok No viene nadie Voy a construir De este lado Otra chimenea Otra chimenea Uf Esto estuvo complicado eh Bastante Mira me pusieron No nada más peso en las botas También me pusieron peso en el pantalón Y en todos lados Estos locos No sé qué se crean Pero pensaron que podrían asesinarme Y no les salió el truco Ni modo Lástima por ustedes Pero a mí No se van a deshacer de mí tan fácil Pensé que no le iba a contar Por un momento eh De verdad Por un instante Pensé que no lo iba a contar Vamos a poner Letrero de este lado Eh Cabaña Del Mar Listo Conectar a la network Y le ponemos Flux Ahí está Y ya con esto Me puedo teletransportar A donde está el barco Echarme un sueño rápido ¿Qué se oye? Hay algo abajo de mí Y hasta hace eco Y toda la cosa No sé qué sea Pero hasta hace eco Vamos a Barco ¿Qué? ¿Barco? Sí Barco Este de aquí abajo ¿Qué es? ¿Y por qué está bugueado? No sé qué sea ese de allá abajo Pero está bugueado Vamos aquí Y vamos a entrar al barco A dormir De hecho pude haberme ido hasta la casa Dormir en la casa y todo Pero no Como que La mayor parte del tiempo Nos lo pasamos en la casa ¿No? Entonces Dormir en un lugar diferente Cada Cada vez Pues no está mal Digo No está nada mal ¿Por qué sigo teniendo esas cosas En la parte de abajo? Vean Aquí en la parte de abajo Aquí Justo de este lado Sigo teniendo Como que tengo peso En mi pantalón Y en mis Y en mis botas ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Creepers rojos Y una araña roja No entiendo No entiendo por qué están de ese color Pero Pero es extraño Por lo menos para mí Es bastante extraño Ahora sí Vamos a regresar al muelle ¿Dónde está? Rancho Alegre Oh ¡Pájaro! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? Oh Ok Ok ¿Qué es esto? Oh Espíritus del agua Espíritus del agua Espíritus del agua Espíritus del agua ¡Muere! Espíritu Este maldito Espíritu del agua Que me quiere golpear Y aparte Aquí hay unos huesos No sé de dónde salieron Creo que del pájaro Creo que esos huesos Son del pájaro ¿No? Ahí está muerto ¿Qué me dropearon? ¿Qué me dropearon? Me dropearon estas cosas No sé para qué sea Oh Ve todo lo que agarré Pescado Pescado Tengo mucho pescado Tengo mucho pescado Muchas cosas que podría guardar en casa Pero también tenemos una expedición ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ahora apareció mi cabeza? Cada vez que me pegan Aparece una cosa más aquí en la esquina Y no sé a qué se debe De verdad No tengo ni la menor idea Bueno, vamos a la cabaña Que creo que es esta Rancho alegre Casa, barco, aldea, casa Pues sí Esta es la cabaña, ¿no? Listo Vámonos Estamos en la cabaña Aquí no hay nada interesante No hay nada más que valga la pena Necesitaría carbón Para hacer más antorchas Porque de hecho Ya no tengo antorchas conmigo Ya no tengo ni una sola antorcha Bueno, ya tengo esta Y con esta me doy por servido Porque para Si nos encontramos un barco o algo ¡Ay! Eso se cayó Ni modo Qué triste que se haya caído Esa pobre antorcha inocente Ahora Sacaré mi último barco Ya no tengo materiales Ni nada, ¿eh? O sea, me la estoy rambeando Me voy a ir con el barco Con el último barco Que me queda No, de hecho aquí hay otro Bueno Me voy a ir con este barco A hacer una especie De expedición A ver qué encuentro Y si encuentro algo bueno Igual hasta No está de más estar viendo Hacia Hacia abajo Porque hay un barco Nada por acá Nada por acá Nada por acá Estamos encontrando tierra Ya, de hecho De hecho Me acabo de encontrar otro bioma Este ya es otro bioma Diferente Y... Y supongo que también me puede servir El otro bioma Dungeon, dungeon Yo lo único que quiero encontrar Es una dungeon Que esté sumergida en el agua Porque como son las más difíciles Son las que suelen tener Mucho diamante Mucho Pero que mucho diamante Entonces voy a estar dando vueltas Por este lado A ver qué encontramos Veo algo Veo algo De este... ¿Es un barco? Uy, por favor Dime que eso es un barco Porque si es un barco Ya le hicimos, eh Si eso de aquí es un... Creo que sí Creo que sí lo es No estoy seguro Pero... Hay altas... Sí, es un barco Es un barco Y es mucho más grande Que los otros que me he encontrado ¡Wow! ¡Uy! Y está sobre una dungeon Me saqué el premio mayor Es el barco Y no nada más es el puro barco Sino que está arriba de una dungeon Y tiene un montón de cosas aquí ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Tengo que entrar Tengo que entrar Estoy viendo que no haya mobs Ni nada aquí en la parte de adentro Y parece que no los hay Y justo Bajando por aquí Me encuentro Una lanza de madera ¡Wow! Bueno Bueno, una lanza de madera Libros Creo que no los necesito Está todo destruido Este... Esta cosa ¿Esto qué es? ¿Esto es un pistón? Esto parece como un pistón, ¿no? A ver, vamos a quitarlo Si era como una especie de pistón, creo Lanza de madera ¿Esto para qué servirá? No sé No sé para qué servirá A ver, vámonos con cuidado Vámonos con cuidado Porque Estoy escuchando mobs Como esto está arriba de una dungeon Como está arriba de una dungeon Seguramente está lleno de mobs En la parte de adentro Entonces Hay que irnos con cuidado Aquí hay otro cofre Cofre Y no hay enemigos a los alrededores Perfecto Más lanzas de madera No sé para qué ¡Uy! Cuero Justo lo que necesitaba El salmón Me lo voy a llevar Voy a tirar la popó Porque Casi estoy seguro De que esa no me sirve de nada Si hay una cosa Que estoy seguro Que no me sirve para nada Eso Escucho blaze Y seguramente son de la dungeon ¡Uy! Este sitio lo tengo que marcar en el mapa ¿Eh? Payasos también Desgraciados payasos Como lo recuerdo Hay que marcar este sitio en el mapa Así Eh Dungeon Submarina Lo escribí mal Pero yo da igual Lo escribí mal Pero Me vale un Mira Con esto veo en la noche ¡Wow! Qué buen truco Gracias a esto puedo ver en la noche Ese es un buen truco Ese es un buen truco No necesitaría las antorchas todo el tiempo A ver Vamos acá Vamos acá Si bajo por esta escalera Ya me encuentro con la dungeon Si bajo Bajando por ese escalón Ya me topo directamente Con la dungeon Submarina Entonces Vamos a seguir explorando Los alrededores del barco A ver si encontramos Que tienen un cargamento De De oro O de diamantes O no sé A ver Tengo curiosidad de ver Qué hay detrás de esta lana Porque es demasiada Demasiada la lana que hay Pero creo que es pura lana Eh Si Creo que esto es pura lana Y Y ya No hay nada debajo de eso Aquí hay otro cofre Bien Espadas de hierro No las quiero Más cuero Más lanzas de madera Ok No sé para qué me servirán las lanzas ¡Oh! Cuero Ya tengo suficiente cuero Eh Suficiente Si tengo la mesa de crafteo conmigo Y la tengo de hecho Puedo hacerme Puedo craftearme algo Sí Ya me puedo craftear la mochila No estaría de más Eh A ver Voy a poner aquí Justo en este lugar La mesa de crafteo Escuché algo Y creo que está detrás de esa puerta Algo viene Algo viene ¡Oh! 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 ¡Son pirañas! ¡Son pirañas! ¡Pirañas! 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 ¡Ja! Les dije que algo venía ¿Dónde está? Sigue viva Sigue viva ¡La muy desgraciada! ¡Ya muérete! ¡Caramba! Ya Muerta Bien Voy a subir a este mástil Y creo que perdí mi cuero Sí Creo que sí Se quedó en la mesa de crafteo Y lo perdí Me lleva Bueno Pero era aquí abajo Así que No hay mucho rollo con eso Aquí estaba No Era de este lado De este lado puse la mesa de crafteo Y mi cuero debe haber caído Por aquí cerca ¿Dónde cayó mi cuero? Lo veo aquí Aquí está tirado Aquí No Esto es una cama Ese no es mi cuero Eso es una cama A ver Entonces ¿Mi cuero dónde cayó? ¿Cayó por acá? Tal vez A ver La cama no la quiero Eso sí Se los digo De verdad La cama no la quiero Ah no De hecho Ya había crafteado la mochila De hecho Lo que se cayó Fue La mochila Esto me está arrastrando Tiene tantos agujeros El barco Que Como que me arrastra Como que me arrastra A ver Sal Bien Bien La mochila La mochila ¿Dónde estará? Ya la había crafteado No puedo creerlo Había crafteado la mochila Y por hacer el cambio rápido A No De hecho no la crafteé Aquí está el cuero Bien No pasa nada No pasa nada Lo volvemos a craftear Y Tenemos la mochila La voy a cambiar obviamente Por esta puerta Que no me sirve para nada Y esta tampoco Vamos a abrir la mochila Y vamos a guardar Todo esto que no me sirve para nada Bien 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 Y así tenemos mucho espacio Para Poder agarrar Muchas otras cosas Ay la mochila Como la extrañaba Como la extrañaba A la mochila Ahora si me llevo todo Porque todo sirve En realidad En realidad La pólvora Y todo lo demás Me sirve Pero Bueno Si no te cabe Hay cosas que tienes que sacrificar Pero cuando todo te cabe Todo te lo llevas Todo te lo llevas Aquí dentro de estas cosas No hay nada Aquí creo que había otra espada No Más lugares Más lugares Estoy buscando más lugares En el barco Pero creo que solo quedaría Bajar a donde está la dungeon Es que creo que está fusionado Creo que el problema es ese Que Que la Que el barco está completamente Fusion La parte La parte inferior del barco Está fusionada Con la dungeon Entonces Para poder entrar A la parte inferior Del barco Tengo que entrar A la dungeon Realmente Y eso si es un poquito Complicado Eso si es un poquito Complicado Pero bueno Nada del otro mundo Lo que voy a hacer aquí Es Abusar de La confianza De la persona De este barco Para crear un punto De teletransporte Y vamos a sacar De la mochila Vamos a sacar De la mochila Estos bloques Bien Así Vamos a poner Estos bloques Por aquí Y vamos a construir Otro Otra chimenea Creo que se va a quemar Esta parte Pero Igual No es muy importante Que se queme Vamos a Aquí Aquí Y aquí Bien Vamos a quitar este Y ya sé Que se hizo de noche No tienen que hacerme Ruidos Raros No hay necesidad De hacerme ruidos raros Ya sé que se hizo de noche Ya sé que me caí al agua Ya sé que tengo Que volver a salir Ya sé Todo eso Ya sé que me están saliendo Las malditas pirañas Y que tengo que salir por acá Oh que la fregada Ok 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 Creo que la atiné Creo que la atiné Creo que la atiné Ahí está Aquí Lo que me falló Es que en esta parte Tengo que poner Piedra de esta Eso es lo que me falló Bien Tengo que volver a abrir La mochila Poner el encendedor Así Ya tenemos fuego Hay que volver a sacar De la mochila Los carteles Pensé que ya no iba a ocupar Nada de esto Y a fin de cuentas Si lo estoy ocupando Por eso lo guardé Eh Dungeon Submarina Y otra vez Escribí todo mal Pero da igual ¿No? Con que la entienda Creo que es suficiente Bien Así está Seguramente se va a quemar Aquí alrededor del barco Pero pues es un barco ¿No? Está abajo del agua Así que no creo que haya Mucho problema con eso Vámonos a Rancho Alegre Bien A ver A ver A ver Un momento Esto no es Rancho Alegre ¿Qué pasó? Dije Rancho Alegre Rancho Alegre Ñor What? ¿Pero qué pasa? Esto no es Rancho Alegre A ver Casa Ok Bueno Por lo menos La casa Si funcionó Pero por qué Caramba Rancho Alegre Me lo cambiaron Por la casilla Esa fea Ahora como caramba Voy a regresar A Rancho Alegre A ver A ver A ver Tengo que ver Cómo arreglar esto En primer lugar Tenemos que ver Cómo arreglar esto Dungeon Submarina Cabaña del Mar A ver Si Rancho Alegre Es la cabaña del mar Entonces la cabaña del mar Sigue siendo la cabaña del mar De veras Ay No lo puedo creer No Lo puedo Creer Entonces ¿Qué le pasó a Rancho Alegre? ¿Se buggeó esto? ¿Y ahora Rancho Alegre Ya no existe? No Definitivamente Rancho Alegre Ya no existe Barco Barco tampoco existe Vean Voy a barco Y no me lleva a barco ¿Será porque puse Demasiados waypoints ya? Y no puedo poner tantos ¡Ah! Ahora fui a casa Y me llevó al barco ¿Qué pasa? Aldea casa Aldea casa Bueno Aldea casa Sí sirve ¿Qué está pasando? Estoy completamente perdido Pero completamente A ver Daño en submarina Y es Otra vez esto Y si me voy a barco Cabaña del mar Es esta O sea Todo es esto Cabaña del mar No entiendo Rancho Alegre Iñor Nada No funciona ¿Qué caramba se está pasando? A ver Si quito este letrero Esto ya no podía Si me teletransporta Miren Rancho Alegre Iñor Lo resolví Ahora sé Cómo resolver este bug El único problema Es que ya no podré ir a ese barco Digo a la aldea A la cabaña Pero no importa No importa Yo lo que me interesaba Era que pudiera regresar A Rancho Alegre Y a fin de cuentas Pude volver Y encontré una dungeon submarina Eso es bueno Eso es muy muy bueno Tengo unos guantes de hierro Que Bueno Si a la mera hora No tengo arma Ni nada Creo que me servirán Para meter buenos puñetazos Digo No quisiera yo Pero Pero cuando se necesita Se necesita ¿No? Ahora me acabo de acordar De una cosa Y es que por aquí afuera Hay un pequeño Winnie Pooh Que ronda por ahí Me preguntan mucho Oye Epsilon Y el oso Ya no lo hemos visto Sigue vivo Y yo creo que sí Porque Yo no lo he matado Y si yo no lo he matado Debería seguir con vida De hecho Una vez pasé por aquí Lo escuché Pero Oiganlo No Ese no es Ese no es el oso El oso no hace así A ver Por acá debe de estar Es que desde que peleé En la zona El oso ya es libre ¿Saben? Entonces se mueve Por todos lados Feliz y contento Por lo que Será difícil de encontrar Pero vivo está Eso sí se los puedo asegurar Que el oso sigue vivo Nada más Que no sé en dónde Lo puedo encontrar Por el sonido De sus rugidos Pero Pero Hay que esperar A que ruja A ver por esta zona Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Comerciante Vean Este me cambia cosas Por monedas Pero pide monedas De plata Y monedas de oro Cosa que yo no tengo Tengo puras monedas De De bronce Entonces No me sirve de nada Ahí hay una serpiente Venenosa Oso 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 Por favor dime Que sigues con vida Señor oso De verdad Ya no aparece Por ningún lado Creo que sí Terminó desapareciendo A final de cuentas Pero apenas Hasta hace dos episodios Yo lo había escuchado Por aquí De verdad Les prometo Que hasta hace dos episodios Yo lo había escuchado Por aquí Al oso Pero bueno Supongo que se aburrió Y Y se fue Puede haber ocurrido Eso también ¿No? Puede haber ocurrido Probablemente No lo sé Y también una cosa Que no entiendo Es ¿Qué es esto Que está de este lado? ¿Por qué aparece mi cabeza? ¿Y por qué aparecen mis piernas? Es extraño ¿Será que Me está indicando Que ya se me están acabando Esas piezas de armadura Y que las tengo que reparar? Probablemente Eso es lo que está Indicándome Pero el oso Ya no está por ningún lado Qué tristeza Justo cuando había encontrado Salmón para darle Digo Lo pude haber pescado Desde un principio ¿No? Pero con eso De que estaba sufriendo Por la cuerda Porque no teníamos cuerda Entonces Era complicado Era una situación complicada La del oso Creo que murió de hambre Es lo más probable Es lo más probable Que haya sucedido Que el oso Se murió de hambre ¡Pobrecito! Pobrecito Yo le traía de comer Pero creo que no tragará Porque ya se murió Le conseguí comido Demasiado tarde Muy bien Muy triste Toda la cosa esta Muy triste Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ya encontramos la dungeon En el próximo capítulo Supongo que vamos a entrar A ver hasta dónde llegamos Y también tengo que resolver Esto del bug De las teletransportaciones Porque no me llevan Al lugar Al que quiero que me lleven Entonces la cosa Está Está algo crítica ¿Saben? Así que Bueno Tengo muchas cosas Que arreglar Así que Eso lo haremos En el capítulo Que viene Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ahora sí soy todo un boxeador ¿A poco no? ¿A poco no? Todo un boxeador Mira Boxeo 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 Que cosas ¿Eh? Que cosas Que barbaridad Pobre del oso Me da tristeza Ya no encontrarlo ¡Oh! ¡Señor oso! Sabía que seguía con vida ¡Señor oso! ¡Señor oso! Mire lo que le traigo Un pechechote ¿Le gusta? ¿No come pechechote? Pensé que usted comía pechechote Señor oso ¿Qué pasó? A lo mejor tiene que ser asado Posiblemente tenga que ser asado O a lo mejor es pez normal Pescado crudo normal Y yo le estoy dando salmón Pero se supone que los osos Comen salmón Entonces ¡No comprendo señor oso! ¿Lo quiere cocido O lo quiere crudo? Creo que le vale un carajo Al señor oso La verdad es que Al señor oso Le vale un reverendo carajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!